La Salsa y su Festival Mundial Caleño continúan este fin de semana. Baile, música y conferencias hacen parte del repertorio para no perderse desde la virtualidad. Y el decimoquinto Festival Mundial de Salsa sigue a buen paso. Este fin de semana será la esperada puesta en escena de los tres shows especiales, con participación de varias escuelas de baile de la ciudad. Se trata de Distrito 2020, Salsa Viral, Salsa Virtual y The Money Time. El primer día se va a llamar Distrito 2020, donde vamos a contar cómo nacen nuestras escuelas de salsa, cómo nace nuestro festival, cuáles fueron sus inicios, la música que se escuchaba en esa época. Luego el segundo día vamos a tener Salsa Virtual o Salsa Viral. Y aquí vamos a contar cómo fue que pudimos llevar este estilo de baile a más de 100 países, cómo logramos que el mundo aceptara nuestro estilo de baile como el quinto mejor en el mundo. Y por último tendremos The Money Time, El Tiempo del Dinero, cuando aparecen estos otros espectáculos en Cali, cuando empezamos a vivir de la salsa. Estos eventos tendrán transmisión por Telepacífico y también a través de las redes sociales del Festival y de la Secretaría de Cultura. El Festival es una gran forma de mostrar la cadencia, de mostrar la construcción histórica, de mostrar procesos de orden educativo, sociológico, antropológico, de visión de ciudad. Además, hoy se llevarán a cabo dos conversatorios muy esperados que serán transmitidos a través de las redes sociales del Festival. El primero versará sobre la salsa como eje de desarrollo económico, en el cual participarán el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, Isabel Amariño, de ProColombia, y Jorge Hernán Pelaez, entre otros. Y será moderado por Gerardo Quintero, jefe de redacción de 90 Minutos. El segundo será a las cuatro y media con la participación del artista Ismael Miranda, una de las grandes voces de la salsa. Esta entrevista virtual estará a cargo del escritor Humberto Valverde.